Ya no se encuentra entre nosotros, pero su legado y su música vive en nuestros corazones. Soy la verdadera, no hay otra. Mi mamá Catalina y mi papá Simón ya se murieron. No hay quien vuelva a hacer otra celíaca. ¿Qué país alguna vez te dijo ella, Homer, me gustaría ir a tal país? Mira, Celia viajó al mundo entero, pero tenía sus ciudades favoritas, que eran dos. Una era Venecia, porque del mismo aeropuerto, sabes que cuando llegas a Venecia, coges una góndola e íbamos al hotel. Eso le hacía mucha ilusión. Y París. ¡Paris, París! ¿Le gustaba hacer los quehaceres de la casa, Celia? A él lo único que le gustaba era lavarle las camisas a Pedro. ¿Cómo se las lavaba en el... En el lavamanos de un hotel, porque dice que los cuellos no sabían nunca lavarlo. Y entonces después ha se convertido en el mito de que Celia todos los días le lavaba las camisas a Pedro. Imposible. Cuando ella venía aquí a Miami, ¿qué lugar te decía Homer? Yo no me puedo ir de Miami sin visitar este lugar. Bueno, ¿dónde estamos hoy? La ermita de la carrera del cobre. Y venía muchísimo. O sea, Celia no iba a Miami si no venía a la ermita de la carrera del cobre. Era su lugar de encuentro. Yo pienso que con Cuba y con... Y aquí es donde estamos parados. Este muro no existía. Y se paraba aquí a rezar y se paraba adentro, a los pies de la Virgen. Y muchos cubanos la tienen que haber visto. Todo el mucho con mucho respeto. Era el único lugar donde ella no daba autógrafo, porque ella decía que aquí había que respetar a la Virgen. ¿Alguna vez la viste llorar? Yo en realidad vi a Celia llorar dos veces nada más. Cuando murió su sobrino y cuando le dijeron que tenía el cáncer. ¿Siente realmente, Homer, que ella murió? No, no, no. Celia nunca muere. Celia nunca muere ni morirá, porque es que quedan sus discos, quedan sus anécdotas. Y queda una leyenda, una leyenda de una mujer que salió de un pueblo chiquito, de una isla humilde, negra, y salió al mundo entero y lo conquistó completamente. Gracias por ver el video.